Otra vez fuera de la Copa contra un segunda B. Alucino. Hemos hecho el fichaje más caro. Máximo goleador de su equipo la temporada anterior a la liga portuguesa y aquí ni un tiro muerto. ¿Tanta estadística para qué? Si al final se rompen todas. A mí lo que me encantaría es saber, con todos estos datos que se tienen de los futbolistas, cuál es la clave para hacer el fichaje perfecto. Uno de los primeros en intentar solucionar este problema ha sido el futbolista Esteban Granero. Y hoy en El futuro es apasionante hablaremos con él de cómo aplicar la inteligencia artificial en el mundo del deporte. Esteban Granero es un hombre de ciencia. España le conoce como futbolista, pero Granero, estudiante de psicología y apasionado de la inteligencia artificial, no es un futbolista cualquiera. No ha invertido su dinero para ganar todavía más dinero, sino para generar conocimiento. Gracias a eso, Olocib se ha convertido en una de las referencias en la aplicación de la inteligencia artificial al deporte. Cuando tú quieres fichar a un jugador, pues te estás preguntando realmente no qué es lo que ha hecho ese jugador, sino qué es lo que va a hacer, ¿no? Si le lo ficho. Pregunta, eso es, ¿no? Esa pregunta solo la puede contestar un algoritmo predictivo, una inteligencia artificial, ¿no? Realmente no somos videntes, es decir, no resolvemos problemas de carácter determinista, es decir, no vemos el futuro y lo nombramos, sino que son problemas de carácter probabilístico. Resolvemos un problema que podría resolver una persona humana si tuviera la capacidad computacional de una máquina, pero es que no la tenemos. Para saber cómo funciona todo esto me he acercado hacia el Wall Street del fútbol internacional. Aquí en estas torres de aquí, en estas oficinas inmensas, se cuece todo. Aquí desarrolladores e investigadores trabajan cada día para predecir el futuro del deporte. Ander Arcon es uno de los expertos en inteligencia artificial de Oloci. Ahí donde le veis, no está viendo perfiles de futbolistas o plantillas de equipos. Ander solo ve algoritmos. Vamos a ver, por ejemplo, un caso muy real, que es el de Mbappé. ¿Realmente Mbappé sería el futbolista que mejor rendiría en el Real Madrid la temporada que viene? Vale, pues vamos a verlo. Lo primero que sería buscar al Real Madrid en nuestra base de datos para coger el equipo de destino. Aquí lo tenemos. Y nos traeríamos de la liga francesa a Kylian Mbappé. Entonces le daríamos al botón de predecir y veríamos qué tal funcionaría Mbappé en el Real Madrid, que es un contexto completamente distinto. Así sencillo. Botón de predecir y ya te lo saca todo. ¿Cuántos goles va a meter? Eso le interesa mucho al Real Madrid. Eso es. Si no, tira los penaltis. Hacemos una predicción de los goles sin penaltis. Porque, claro, imagínate llegar al Madrid, igual es Sergio Ramos el que sigue tirando los penaltis. Entonces la predicción es sobre los goles que va a meter el jugador. Y podemos ver que disminuyen goles, pero es que ahora mismo está promediando más de un gol por partido. Que son unas cifras, vamos, escandalosas. Se lesiona un jugador como Luis Suárez. Vale. Hubo un estandarte dentro del FC Barcelona, parte del tridente, uno de los jugadores más reconocidos dentro de la plantilla. Se lesiona para final de temporada, se queda así una pieza clave. ¿Cómo podríamos buscar a un jugador que tenga las características parecidas a este crack? Pueden salir jugadores similares que te dan un perfil similar, incluso en otras posiciones. ¿Qué queremos? ¿Un delantero centro puro? Pues filtramos por un delantero centro puro. ¿Queremos un jugador zurdo? Ponemos un jugador zurdo. ¿Una nacionalidad? ¿Una edad? ¿Un rango de precios? En este caso, si nos centramos en un delantero puro, la primera opción sería Timo Werner, por ejemplo. El año pasado metí tres goles en día, no son muchos, ¿no? Pero un día me escribió uno de los chicos que tenemos en la final y me dijo, hoy vas a marcar. Digo, pero me lo dices porque... ¿Porque lo has visto? No, eso nunca se puede saber, ¿no? Pero él me dijo, no, no, te lo digo porque... Y ese día marqué. Te estoy escuchando hablar y que te voy a cambiar el apodo ya. Porque te llaman el pirata pero te van a empezar a llamar el vidente. Granero el vidente, ¿no? El vidente del fútbol. ¿Os imagináis a Granero a las tres de la mañana en el televisor dando predicciones de los nuevos fichajes? Sería la bomba. Lo que nos dicen los algoritmos en este caso es que cada situación determinada te tiene que ofrecer una cosa diferente. Y esa flexibilidad es una cosa que, curiosamente, los humanos muchas veces tenemos que aprender de las máquinas.